Amigos, si estáis más aburridos que una ostra y encima no tenéis un duro como yo Porque ha pasado el tema de los reyes, papá nobel, madre mía, que sablazo por todos lados Eneba es vuestra mejor página Lo he dicho gente, han hecho una colección aquí con los mejores pasatiempos, los mejores juegos y demás Muy baratos además, como ya sabéis siempre hacen colecciones todas las semanas Y tienen juegazos por muy poco, hasta el 90% de descuento Si sois como yo, que os habéis dejado un pastizal en estos reyes y no tenéis un duro, estáis dejado vela Eneba es vuestra página, link abajo en la descripción Por supuesto, usen mi enlace para que, pues para que me cuente a mí Por cierto, me compré el PC de este, increíble, una maravilla, pero a mí no estoy así A dos velas, pero no era necesario, la verdad, era necesario Sin más, mi gente, un PC, link abajo en la descripción Y hasta la próxima, adiós Ah, perdón, si se subió, madre mía, yo he buscando a este Ha cerrado esto, tú ¿No hay Capcom? ¿Cuidado con los Capcoms? ¿Esta rata? ¡Morite! ¡Muachín, tú te querés mirando por debajo, pues, aquí Ah, y la meta cerrada ¡Ay, cuido Capcom! ¡Epa! Disparo y justo me tenemos, en el sitio de disparo sale ese Una puerta Vale, vamos a ver si tenemos un tipo de info Abre, el pasillo o no, en la pasillo Bueno, en la pasillo En la muerta, bien, muy buena Ve, está limpio, ¿vale? Rompe la mitad Oh, vale Vale, está bien, está bien Está bien ¿Tienes dulce edad, no, Flor? Sí Vale, entonces está bien Estaba aprovechando la distracción Sí, está estupendo, está estupendo Bien, amigo, bien, bien, bien Vale, vamos a ir con una Sofía nuevamente Fíjate, estoy tan desacostumbrado a no tener esto Que me he mirado, digo, vale, no tengo planchas Digo, ¿quién abre? Digo, vaya, que soy Sofía, que puedo abrir ¿Sabes? Bien flexible ese 3K ¿Ya puedes hablar, Raider? ¿No estás nervioso ya? ¿Eh? No estoy nervioso, no sé por qué dices Ah, no, nervioso ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Nervioso Uno abajo de la izquierda ¿Qué le pasa a ese? Acaba ir en karaoke, ¿eh? Me han interrogado Ojo, pues no te va a ganar No ha dado tiempo Vale, aguántala ahí Si escuchas un ruido es la puerta, ¿vale? Vale, derecha, limpio Vale, tenemos dos personas Nos las podemos comer, ¿eh? Dame un suinto, la puerta está cerrada Vale, buena Ah, otra más, otra más Vente, entra, fondo izquierda, ¿vale? Perdón Ahí metía, en el pin Se movió, se movió Vale Se movió, se movió de ahí Sorry, tenía que haber entrado ¿Puedes plantar? Plantando, plantando Vete para arriba si quieres Me tiene en ángulo No podemos volver aquí Vete si quieres por la ventana Y sube, ¿vale? Me voy yo, me voy yo Buenísimo Que no podía, no podía volver aquí Si acaso Y sorry, Flor No, no Estaba ocurriendo en ese lado Puedes saber que no se había movido Qué mal he disparado ahí Había uno al fondo a la derecha Y en la izquierda Se metió para otro punto Ah, era el Rook Creo que era el que estaba Que yo me he visto en esa esquinita Ese era verdad Y luego me entró el pánico Dije, no entro Me quedo aquí Me mando al frente a mí Y se quedo atrás La verdad es que sí Pero no sé por qué La verdad Me entró Cacota Para que luego Iba a ver entrar Dije, no, no, no No sé por qué ¿Salió bien? Sí Esto es importante No Yo no soy de esa mentalidad Yo soy de la mentalidad De El resultado Obviamente importa Pero importa mucho El cómo se haya dado Porque por ejemplo En R6 Me da gente que se haya hecho Una defensa muy mala Que nadie haya hecho Digamos Digamos su función Y ganamos No me parece una buena victoria Es como Amigo, prefiero Que las cosas sacan a mí Ahora, si es el campeonato Del mundo mundial Amigo Si ganamos, ganamos Te voy a decir, Flor Que no te puedo hacer, Chet Porque creo que no había Nada para electrocutar Sí, es verdad Luego, luego si puedo Hago aquí Para un kill, gente ¿Habéis a vosotros? Chet, puedes poner una acá Susto mal Yo no Voy, voy Voy, voy Voy a ir ¿Dónde iba esa máquina? Vaya Vaya El Cermen se está jugando ¿Can you bridge, Cermen? Mira el Cermen La que está liada No se le quita a hacer el Cermen, tío ¡Ira para allá! ¡Casi no he, hombre! Ahí, ahí de aquí Porque está poniendo los nervios El Cermen de los Manoletes Tira para allá, guachín Para hacer esto, ¿sabes? Pero te droneo No, no, no Tienes que le morir En el otro lado Allí, esa Allí en la rotación La apertura No hay nadie Sí Voy para allá Vale, Reden ¿Qué tenemos aquí? Y al final matan a Cermen Y el Cermen A su bola Está viendo eso, ¿verdad? Sí Sí ¿Y te disparas? Vale, planta, planta Te, 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 te Vale, vamos a hacer una cosita Vamos a entrar desde allí, ¿vale? Reden, desde la... Que no sé cómo se llama, ¿vale? Vale Vale, vale, vale O sea, tú para allá Te cuento falda Yo La esquina Va No voy Muerto Mamá Le quedaba yo creo que un tic, ¿eh? No, ni se va Sorry, Reden Estamos cubriendo Que no te salieran justo por la ventana O sea, que no pegaran por la ventana Pero era bueno igualmente Él puso el justo por la contrario Así los dividíamos un poquito No estaban atentos Perdían tiempo Venga, Reden Tú elijas ¿Qué me utilizó? Algo para hacer en tambor Que casi nunca nadie va a ir Vale Un castle Me apetece Un castle Vale, te quedas tú si quieres dentro, ¿eh? En geysas Sí Venga, pobre Me he quedado yo defendiendo como un perro Como un perro defienda a su amo Voy a cerrar aquí Aunque nadie se vaya a quedar defendiendo dragón Sería lo suyo Pero bueno No pasa nada Voy a cerrar igualmente ¿Queréis que cerrar un castle? El de tu ventana, ¿verdad, Reden? Si quieres Voy Tiene que haber puesto ahí un alarma Voy a poner alarma allí Ojito Ojo ¿Eso qué? Bueno ¿Qué ha sido eso? No, no sé Otro pelito Creo que ventana Ventana, sí Eso más que nada para yo estar ahí avistando Vale, estamos Estamos guti aquí Te he disparado, tío El tuyo, ¿verdad? Se asustó el tío En la ventana Muerto Blackbird Otro más en la ventana Ten cuidado Ok Pero ahí conmigo había uno Pero nada Me gilé, por favor ¿Cuál era? Oh Me ganó Sí No, pues no 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 Está en Yuri ¿Vale? Unos escaleras conmigo Las últimas escaleras Las últimas escaleras Digo, no No, no era escaleras La que quitaba Y me das cuenta después Digo, mamma mía Vaya empanera que llevo ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!